Anunciaron la categoría de actor, salió el nombre de Javier, yo empecé a gritar y él no reaccionaba. ¿Y por qué no reaccionaba? Porque estaba esperando a ver qué pasaba conmigo. Y yo, por Dios, alégrate, que además está genial en la película. Y cuando dijeron los nombres de las actrices, ahí sí, él empezó a gritar también. Yo es que me caí al suelo directamente y me pasé hora y media que no podía dejar de llorar.